Sensible. Les rogamos también que tenga cuidado. Si tiene algún menor de edad cerca, tome la discreción necesaria. Son imágenes desgarradoras, inhumanas y difíciles de creer. Es parte de lo que se mostró en el programa Nura Investigación Periodística y corresponde a la morgue de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Catherine Reyes nos cuenta cómo usuarios de ese centro asistencial reaccionaron alarmados por la forma en que son tratados los cadáveres de niños recién nacidos. Vean. Se trata de los cadáveres de los neonatos que están en la morgue, un espacio pequeño donde un freezer los mantiene congelados y amontonados en cartones. Esto ocurrió en el momento en que el enfermero buscaba en el freezer el cuerpo del bebé de la familia de Ingrid Álvarez que murió al nacer. En una parte que él le dijo a mi hermano, mira ese es tu bebé, después de ahí no, ese no es, se lo quito y puso otro. Mira, este es el tuyo. O sea, es algo sumamente frustrante. En la imagen del cadáver del niño se pudo observar varios desgarres en la piel en distintas partes del cuerpo. Al visitar la morgue, el equipo de Nuria pudo comprobar que es un cuarto de pocos metros con dos freezer, uno fuera de servicio. Observó que inmediatamente se colocó los guantes, abrió el freezer y comenzó a sacar cadáver por cadáver y los colocaba en un cartón, uno arriba de otro. Adel Vargas, neonatólogo, explica que una vez el bebé fallece, primero se le retira el soporte vital y se procede a realizar la limpieza de rigor para luego disponerlos adecuadamente. Al mostrarle al profesional las imágenes de las condiciones de la morgue de la maternidad de la Altagracia, el especialista indicó que el procedimiento no se realizó de acuerdo a las normas de sanidad. Para mí es un procedimiento inusual, porque estamos viendo un freezer de cocina normal, donde se conservan los cadáveres y por eso están quizá uno encima de otro. Obviamente tenemos que ver el volumen que tiene esa maternidad, pero sí son imágenes fuertes, porque el respeto digno no se está llevando. De su lado, la directora del centro asistencial defendió el tratamiento que dan a los cadáveres. No tenemos una morgue, actualmente hay un freezer en el área que se está interviniendo, hay un personal de mayordomía, quien es que manipula estos cadáveres. Se le ha dado una inducción, se le ha dado una inducción a este personal cada día de la forma como debe de tratar ya estos féticos que están muertos. Por la respuesta de la funcionaria, la responsabilidad caerá sobre la parte más débil, en este caso el camillero, ya que asegura que será sancionado por esta irregularidad, cuando realmente las autoridades deberían tener una supervisión constante y brindarle las condiciones necesarias. Catarín Reyes, NCDN.